Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! La Fiscalía de Estados Unidos insiste en su exigencia en confiscar al expresidente Juan Orlando Hernández 15 millones de dólares que en un inicio solicitó que pagara. Dicha suma solicitada por Estados Unidos equivaldría a 375 millones de lempiras. Suma que, de acuerdo a Hernández, no dispone de esa tal cantidad. En las últimas horas, la exigencia de confiscación de 15 millones de dólares al expresidente Juan Orlando Hernández. Esto luego de que la defensa del exmandatario sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico presentará una apelación contra su sentencia y el millonario de comiso. Esos 15 millones de dólares correspondientes a la suma de los nueve sobornos que presuntamente recibió Hernández de carteles de la droga para financiar las campañas políticas que lo postulaban a la presidencia del Congreso Nacional y a la presidencia de la República. Hernández, de 55 años, también conocido como Jó, fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada por importación de cocaína y delitos relacionados con armas. Entre 2004 y 2022, Hernández, según la justicia de los Estados Unidos, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico de drogas más grandes y violentas del mundo. Cabe recordar que el expresidente Hernández presentó una apelación el 10 de julio luego de ser sentenciado a 45 años de prisión. No obstante, Estados Unidos, luego de recibir la apelación, tomó la decisión de reiterar su demanda del decomiso de los 15 millones de dólares. La ex primera dama, Ana García de Hernández, volvió a referirse sobre los rumores de romance con el aspirante a la alcaldía por el Distrito Central, José Roberto Pineda, mejor conocido como Pitu. Mencionó de dónde salieron los rumores y un mensaje que le dio el expresidente Juan Orlando Hernández. La precandidata de la estrella solitaria, Ana García de Hernández, muy contundente, dijo en entrevista en el podcast Punto Joven que todo se generó en redes sociales y que incluso el exmandatario Juan Orlando Hernández se enteró de la situación y le brindó un mensaje. Ese acontecimiento me permitió sensibilizarme ante el hecho de que nosotras las mujeres estamos expuestas ante ataques en la incursión en la política. Deberían estar los organismos electorales regulando y vigilando de cerca esos ataques y violencia de género, expresó García. Además, detalló que ella le ha demostrado al mundo lo sólido que ha sido su matrimonio con el exmandatario, con el cual tiene más de 35 años de ser pareja. Fue una situación incómoda para mí esos rumores en redes sociales, pero no le tomé importancia ya que Juan Orlando incluso lo supo y me aconsejó. Después de haber presentado una apelación por una injusta condena en su contra, también recibió un millón de dólares de Joaquín Archibaldo Guzmán Noera para la campaña presidencial de Hernández. La fiscalía presentó lo anterior como pruebas durante el juicio y solicitó al tribunal que ordenara a Hernández pagar un total de más de 15 millones de dólares. García puntualizó que cuando salió la noticia estaban en comunicación con Jo y que junto a él comentaron sobre la situación de los rumores de romance con Pitu. Ana, que no te distraigan de los temas principales que es tu mensaje de campaña, esas críticas son distractores, mencionó Ana, que le compartió Jo. La ex primera dama añadió que Juan Orlando Hernández le tiene mucha confianza, ya que tiene más de 35 años de matrimonio con él. También compartió de dónde se originó los rumores del romance con Pitu y mencionó que fue desde lo interno del Partido Nacional. Los rumores salieron de algún agente de nuestro partido, pero al final se revirtió porque nuestro candidato subió en la opinión pública, aseguró la ex primera dama. García actualmente se encuentra trabajando en su campaña política para llegar a ser la candidata oficial del Partido Nacional en los comicios de marzo de 2025. Actualmente y desde que anunció su precandidatura, la abogada se mantiene en giras políticas constantes por diferentes lugares de Honduras, donde es recibida y ovacionada por cientos de seguidores del Partido Nacional. Una victoria en todos los aspectos hasta llegar a ser el mandamás del país. El expresidente Juan Orlando Hernández, y esto lo cito, dijo, es un narcotraficante y capo de la droga. Y lo comparó incluso con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, diciendo que a diferencia de estos, Hernández sí cumplió el sueño de ser presidente. Como es evidente, hay dos escenarios en toda esta trama, que se ha convertido en una novela directamente. El primero es el escenario jurídico que se está llevando a cabo en el distrito sur de Nueva York, en donde el expresidente Hernández está con su equipo de defensa, trabajando justamente para poder demostrar su inocencia. Ahora, él mismo ha tenido la gallardía, primero, que no salió huyendo como sí hacen los delincuentes. El expresidente Hernández estaba en su casa, y a pesar de que él tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo, porque se hizo público antes de su captura, que estaba siendo pedido en extradición, y los cargos por los cuales le acusaban, jamás huyó, esperó en su casa, y en su casa voluntariamente se entregó, se presentó en Nueva York, o lo llevaron hacia Nueva York extraditado desde nuestro país, y allá, aún teniendo la posibilidad de negociar con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, él dijo que no, que él iba a hacerse responsable, y que iba a demostrar su inocencia junto con su equipo de abogados. Las comparaciones dan a conocer el éxito criminal logrado por el exmandatario hondureño, el cual vació las arcas del Estado, los aspectos, hasta llegar a ser el mandamás del país. Y el abogado Franklin Gómez asegura que los tribunales de Estados Unidos respetan los derechos de Juan Orlando Hernández, quien intenta aplazar la lectura de su sentencia, aunque sin éxito. Gómez señala que Hernández fue declarado culpable, y que no hay suficientes elementos para retrasar el proceso. En este caso ellos tienen el derecho, y eso siempre se les va a respetar por parte de todos los tribunales de justicia estadounidenses, inclusive en Honduras lo podrían hacer. En estas revelaciones se da a conocer vínculos nefastos y corruptos, ocultos, donde toda esta trama ha salido a la luz por parte del exmandatario Juan Orlando Hernández y sus aliados. El único camino que tiene Juan Orlando Hernández solamente es presentar una apelación en cuanto a la sentencia, o en su defecto, presentar lo que es una revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Y según tengo entendido, yo me inclino más según he visto el desenvolvimiento de la defensa de Juan Orlando Hernández, que presenta en un recurso de revisión ante la Corte Suprema. Últimas dos décadas fueron de gloria política y cultivo y cosecho, pero el expresidente Juan Orlando Hernández, más conocido como Huck, podría pasar a vivir un infierno terrenal por el resto de su vida. Dejanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.